Después de mucho tiempo esperando, por fin puedo daros la bienvenida a Pokémon Reminiscencia. Es un fangain de Pokémon hecho por una persona que es una crack en lo que hace esta persona de aquí. Y es un Pokémon que, como veis, el arte es una locura. Y lo he dicho, es un Pokémon con modo roguelike. Y tiene 15 horas de aventura y un montón de rejugabilidad. Entonces, si tiene tantísima rejugabilidad, quiero verlo. Quiero comerme todo esto, quiero empaparme de esta historia. A ver, historia principal, capítulo extra, modo mazmorra. Formato novela visual. Hostia, qué chulo esto, ¿no? Este es un juego hecho por y para fans distribuido de forma gratuita. Si pagaste por él, fuiste timado. Pagaría por él, la verdad, pagaría por él, pero bueno. Vale, yo estoy jugándolo en mando. Por favor, que funcione, por favor, por lo que más quieras que funcione. En algún lugar del océano. ¡Qué pasada, Dios mío! Luya, ¿cómo has podido? Estás muy equivocado. No sabes lo que has hecho. ¡Qué guapo! ¿Se puede transformar en Pokémon? Esos son los de... Son los Wigglets, ¿no? Me va a dar un parra que no puedo. Estoy hypeadísimo y acabo de empezar. ¡Madre mía! ¿Vas a acabar conmigo de una vez por todas? ¿De veras no tienes nada que decir? No permitiré que el ciclo se detenga. Creía que podía confiar en ti, ¿sabes? Pero aparentemente... No eres más que otro traidor. Pokémon Reminiscencia Yo jugué a relatos de una Fione. No sé si es de la misma persona. Me suena que sí. Pero también aparecía Luya y era como el malo o algo por el estilo. ¡Bueno! Y este pibe... Parece que el mar ha vuelto a la normalidad. De hecho, esas tormentas. Nunca pego ojo cuando hay una. ¡Buenos días, viejo Wal! ¿Has vuelto a pasar la noche fuera? ¡Ánimo! Que nos espera un día más de trabajo en el huerto. Tiene un huerto. ¡Ay, qué bonito, por Dios! ¿Qué te pasa? ¿No cenaste ayer? Adiós, ¿eh? Oye, si quieres grabi para comer, irás tú tras ellos, ¿eh? Parece que quiere que lo siga. Con lo poco que me gusta acercarme a la orilla. Y aún así va rápido, ¿eh? Es decir, está yéndome a 60 FPS. Tendría que irme a menos. No sé si está yendo exageradamente rápido. No sé. ¡Bueno! ¡Aaah! ¿Cómo vamos a abrir huevos con esto, eh? Va a ser impresionante. Vale, parece que en mandos se controla bastante bien, pero se controla muy parecido como lo hace el Pokémon Infinity Fusion. Entonces creo que son como las mismas teclas y tal. El problema es ese, que aquí está el menú, pero no me funcionan estas teclas porque está como preparado para teclado. No sé si lo puedo mirar, lo puedo cambiar o algo, pero bueno. Es precioso el juego, de verdad. Vale, Whirlin está aquí. ¡Ay, qué pueblito! ¡No lo puedo! ¿Qué es eso azul que se mueve? Un Pokémon... ¡Una persona! ¡Oh! ¿Qué voz le pongo yo a la Fione? ¡No te acerques al Amolucius! ¡No permitiré que le hagas ningún daño! Debe ser el cansancio. Apenas he dormido y ahora estoy delirando. Cambio de plan es igual. Me vuelvo a la cama. El huerto puede esperar un día más. ¡Eh, míralo! ¡Embolucius! ¿Dónde mi rosario? ¿Puedes... ¿Puedes ayudar? Tiene toda la pinta de que voy a arrepentirme de esto, pero aún así... Échate a un lado. Voy a llevarle a mi casa a descansar. ¡Vale! Tranquilízate. Solo está durmiendo. No tiene ni un rasguño. El amo estaba muy malherido y Fione curó sus heridas lo más rápido que pudo. Pero el amo no despertaba. Fione se preocupó mucho. ¿Dónde me encuentro? En mi casa. ¿Puedes levantarte? ¡Oh, destruido! ¡He hecho pedacitos! Se te cayeron mientras te traía hasta aquí. Llevabas también un trozo de tele y un cuaderno. Aquí tienes. Tranquilo, no la abierta. ¡Usted! ¡Qué gran cantidad de prana! Fascinante. Prana, ¿de qué estás hablando? ¿Te has dado un golpe en la cabeza? ¡Deberías mostrar más respeto hacia el amo! ¡El amo al...! ¡Silencio, Fione! El que manda, comprenda. Mis disculpas, señor. Debemos parecerle un par de varados. ¿Varados? Permite presentarnos como corresponde. Mi nombre es Lucio. Soy el mismísimo guardián de los mares. Aunque se me conoce mejor como el Pokémon. ¡Hostia! Este va directo, ¿eh? Es un placer. ¡Y Fione! Un Pokémon no muy importante al que le gusta meterse en los asuntos de los demás. Como iba diciendo. ¡Fione trata de ayudar! Aquí como me ve, en estos momentos me hallo en mi forma humana. Por algún motivo que desconozco, el rosario en el que albergaba mis poderes Pokémon fue destruido. Temo que si no consigo repararlo pronto, quede así para siempre. Ah, claro. Él es Lucia y yo soy el rey de Kalos. Vale, ¿y cómo has acabado así tirado en la playa? Ojalá pudiera responderle. He olvidado lo que ocurrió. Vaya, mira tú qué casualidad. Pongámonos en marcha, Fione. Hemos de buscar una forma de arreglar el rosario. ¡Muchas gracias por tu ayuda, Fii! ¡Ha sido muy amable! No, ¿y de qué? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Al menos ese Pokémon llamado Fione no parecía hostil conmigo. ¿Será especial de alguna manera? En fin, intentaré no pensar mucho en ello. He dejado el huerto descuidado. Vale, estoy entendiendo que este pibe es un pibe en Ramdon que tiene, literalmente el sueño de todos, una granja y un Walren, en el orden que tú quieras verlo. Y el otro es Lucia, que se había enfrentado a un Kyogre, y Fione, que estaba ahí y tiene una voz chillona, porque tiene que tenerlo. Una vieja Pokémon sin usar, vale. Eh, no necesito el amuleto. ¿No? Es el amuleto de fantasma, ¿no? Apuntes sobre cómo han ido a las cosechas este año. Quisiera plantar algunas vallas más, pero los Pokémon pájaros se las comen. Con lo majos que parecen. Vale, vámonos para afuera. Mira, es un good boy, es un good boy. ¿Puedes acariciar al Walren en este juego de Pokémon? Unas horas después. Eso era todo por hoy. Ahora, me pregunto qué habrá sido del tal Lucia y la Fione. ¿Seguirán por la playa? Ah, míralo, ahí está, en el columpio. ¿No has conseguido arreglar el dichoso collar? Rosario, es un rosario. Sí, lo que sea, ¿no te valen unas cuantas caracolas y conchas de colores? Puedo llamar al viejo Wal para que te ayude a buscar por la playa. Muy amable, pero tales ornamentos no os servirán. Mucha suerte, entonces. Espera un momento, dígame. ¿No hay ninguna forma de abandonar este lugar? ¿Es que Lucia, el guardián del mar, es incapaz de salir de una islita? ¿Cómo podría atravesar el océano así? No sea ridículo. Pues alquile un barco o pide a alguien que te lleve. El puerto está atravesando el bosque. ¿Alquilar? ¿En qué consiste tal cosa? ¿Cómo? Elquilar significa que puedes tomar prestado a cambio de un puñado de poquecuartos. ¿Pokecuartos? Ah, debe referirse al dinero. Pero yo estoy sin Anka. ¿Anka? Dices cosas muy raras. Lo dicho, que te vaya bien. ¡Eh! ¡No! ¡Escuche, se lo ruego! Si me ayuda a conseguir un barco, le concederé un deseo en cuanto recupere mis poderes. ¿Qué le parece? Literalmente, una patraña. Los deseos son algo que uno debe cumplir por sí mismo, ¿no crees? Patraña. Es posible que signifique falsedad mentira. Ese humano. No sé si me resulta interesante o aburrido. ¡Amo, amo! ¡Mire cuántas caracolas y conchas de colores he encontrado! ¡Seguro que servirán para arreglar el rosario! En fin, ¿qué más da? ¿Eh? Y si eso fuera todo, pero... El mar, el mar está intranquilo. Tengo un mal presentimiento. Menudo lamento, ¿eh, viejo ball? Un extraño Pokémon azul que habla y el otro insiste en que es lo y el de las leyendas. También dice que quiere un barco. Un estafador es lo que es. Sí, lo sé. Hace ya tiempo, durante uno de mis viajes, escuché el rumor de que ciertas deidades podían tomar forma humana. Y siempre me pareció tan absurdo. ¡Oh, míralo de chiquito! Si realmente estuviese diciendo la verdad, quizás sabría... ¿Qué debería hacer? Lullo, no. Esos dos no pueden quedarse aquí para siempre. Los conduciré hasta el pueblo y haré que Petra los lleve en mi viejo barco. A partir de ahí tendrán que arreglárselos solitos. No, no, tranquilo. Tú te quedarás aquí. Ya estás muy mayor como para atravesar ese bosque, ¿no crees? Iré a decírselo. Imagino que aún seguirá por la playa. No me arrepentiré de esto, lo sé. No lo haré. ¡Wiglet! Pequeños Wiglets. ¿Qué puñetas haces con ese pobre Wiglet? Son ustedes muy amables. No se ausentan como cierto caballero cuando el guardián del mar suplica ayuda. Sí, fue un grosero. Un señor muy grosero. Yo me estoy arrepintiendo. No se preocupe, Cione siempre estará para el amo, Lucius. Escucha, he decidido que voy a ayudarte. ¿Qué? ¿Lo dice en serio? Sabía que no me abandonaría. Sí, te ayudaré a atravesar el bosque y llegar al pueblo. Entonces podrás usar mi antiguo barco pesquero para marcharte allá donde tengas que ir. Cuánto me alegra oír eso. No se arrepentirá, se lo aseguro. Y todavía sigue en piel o del deseo, ¿sabe? ¿Estás seguro? En estos momentos necesitamos toda la ayuda que nos podamos permitir, así que... Por cierto, ¿cómo debería dirigirme a usted? Aún desconozco su nombre. Es verdad, he olvidado presentarme. Anthony Delmore. ¡Mr. Delmore! Ardo en deseos de emprender este viaje con usted. Sabe que solo lo acompañaré hasta el barco, ¿verdad? Anthony está bien, no tienes por qué ser tan formal. Me hace sentir mayor. Entendido, Mr. Anthony. Estaremos listos para partir en cuanto diga. No, me refería que... Da igual. Tengo que recoger un par de cosas, así que pasaremos por mi casa antes. ¡Por supuesto! Bueno, y no me puedo columpiar. No puedo ser feliz. Quiero columpiarme. Ah, y ahora están ahí en el equipo. Esto es una barbaridad de videojuego, te lo voy diciendo ya. ¡Oye, Rafael! ¡Oh, espérate! Son las Pokébol de Hisui. Estamos en un mundo antiguo como en Hisui. Hace no sé cuánto tiempo... Me ha ganado el juego desde hace ya bastante. Veamos. Debería coger el amuleto, la Pokébol y tal vez algo de comida para el camino. Oye, ¿qué estás haciendo con mi bolsa? ¡Fione! ¡Fione lo siente! Fione puso algunas cosas que no quería perder en la bolsa porque le cuesta llevarlas todo el rato. ¡Fione las tirará! A ver, si son solo un par de caracolas y conchas de colores. Lamento las molestias. Desácase de esos inútiles objetos de inmediato. No es problema, no pesan mucho. Los llevaré por ti, ¿de acuerdo? ¡Gracias! Vale, y ahora en la bolsa tenemos las conchas esas o como... Ah, no. ¿Mr. Anthony ha leído usted todos estos libros? La mayoría, si te gusta leer. Claro, hace poco terminé mi primer libro en lenguaje humano, de hecho. Uno sobre ciencias de la naturaleza. Una curiosa primera lección de lectura, sin duda. ¡Fione también quiere aprender a leer algún día! No sé cómo hacer el fin, ¿eh? De verdad, lo siento. Aquí estoy muy descolocado. No sé hacer voces de monstruitos. Siquiera había necesidad en que aprendieras a hablar. Perdón, perdón. ¿Qué nos pasa a estos dos? Vale, ¿y ahora qué? Tengo que pillar esto, entonces. Ah, vale, la Pokémon esta. Nunca he tenido que volver a usar una, pero por si acaso... El amuleto, ahí está. No podríamos atravesar el bosque. Vale, porque te repele los monstruos, ¿no? Cómo han ido las cosechas... Vale. Y esto no era nada. De acuerdo, me tengo que llevar al Walry. ¿No parece haberse percatado aún de que su cuenco vuelva a estar lleno de comida? Este es el cuenco. ¡Oh! Dos vallas. Vale, 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 vale. Vámonos. Eso era todo. Podemos irnos. Mr. Anthony, disculpen. No he podido evitar fijarme en ese papel que lleva. El amuleto. Sirve para espantar a los Pokémon salvaje. Lo llevo conmigo cada vez que atraveso el bosque. Lo compré porque noté que algunos parecían atacarme sin motivo. Aunque la mayoría solían proceder del mar. ¿Aún así estás seguro de sus efectos? Porque radio, un horripilante poder fantasmal. Ese amuleto suyo no hará nada por mantener alejados a los Pokémon. Más bien, al contrario. Tonterías. ¿Qué estás diciendo? Siempre ha funcionado. Préstamelo un segundo. Ah, no hace nada. ¿Ve? Pero entonces, me estás diciendo que todo este tiempo... ¿Tuviste suerte? Será mejor que Fione lo rompa. Eres afortunado de seguir con vida. Fior, ¿qué hago? Si aún fuese portador, los Pokémon salvaje no serían un problema. ¿Portador? Ese término me es familiar. Es lo que se les llama a los humanos que controlan Pokémon a su merced, ¿me equivoco? Mediante unas extrañas esferas. Y lleva una ahí. Lánzasela al primero que encuentre. No es tan sencillo. No siempre se dejan capturar y no tengo más. Por otra parte, igual está demasiado viejo para que lo arrastre a una pelea. Y hace ya que liberé todos los Pokémon que tenía. Fione puede curar, pero lucharle es más difícil. ¿Merece la pena arriesgarse? Igual es que el bosque nunca fue tan peligroso como creía. Es algo arriesgado, pero intentémoslo de todas formas. Es optimista. ¡Me gusta! Estoy convencido de que obtendrá un Pokémon muy poderoso con el que luchar. No, tampoco hace falta llegar a eso. Con algún water que paralice a nuestros enemigos mientras escapamos es suficiente. ¿Algún problema con los water? No, olvídalo. Es porque Luya es de tipo agua y de afecta. Era tipo agua, ¿no? ¿Luya qué tipo era exactamente? ¿Agua psíquico o algo así? ¿Agua volador? No, no. Luya Pokémon tipo. Es tipo psíquico volador. Vale, no era agua. No tiene ningún sentido que no sea agua, pero no es agua, sino que es volador. Vale, sí, sí. Algo así me sonaba, sí. Vale, pues nos vamos al bosque sin nada. Voy con una Pokéball, literalmente. Ahí está. Llevo una Pokéball y ya está. Como que el primer Pokémon que me encuentre lo capturo y es lo que me llevo. ¿Cómo va esto? Al bosque. Recibirás tu Pokémon inicial en la próxima escena. Asegúrate de estar en la dificultad y restricciones deseadas. Puedes cambiarla en cualquier momento. Vale. Creo que me lo quiero poner en difícil. No sé si me voy a arrepentir, pero creo que me lo quiero poner en difícil. A ver. El modo difícil no podrás acceder a las cajas durante las mazmorras y los Pokémon debilitados serán enviados directamente a ellas. Los movimientos de los Pokémon aliados causarán menos daño. El número de Pokémon a escoger en las burbujas será limitado a tres y no podrás ver sus movimientos. Los Pokémon rivales tendrán a tener movimiento eficaz contra los aliados. Joder, pero esto no... ¿Esto para qué entonces? Es decir, está bien para que se lo quiera poner, pero no me parece tampoco nada del otro mundo, no sé. Es como dificultad por dificultad y ya está. Para eso no me lo pongo. Vale, pues vamos para allá. ¿Y esto qué es ahora? ¿Procedural o algo así? ¿Esto es el modo Rocklight o algo por el estilo? ¿Eso es una burbuja? ¡Espere, Mr. Anthony! ¡No se acerque! Se trata de una acumulación de praná. Si está en mal estado y se aproxima demasiado, podría afectarle. No es la primera vez que mencionas esa palabra. ¿A qué te refieres? El praná es un tipo de energía que dota de forma a todos los seres vivos. Para que lo entienda mejor, es aquello que permite distinguir a un Pokémon o a un humano de otro. Sigo intentando seguirle el rollo, pero el pobre está más fuera de sus cabales de lo que creía. Esto, entonces, es algo así como lo que define el aspecto físico, ¿no? Así también lo entiende Fione, pero por lo visto es mucho más complejo. No es gracias al praná que un ser posee existencia propia. Esto de aquí es o era un Pokémon. Un uke ha perdido su forma porque el praná se ha contaminado y ya no distingue quién es. Como cuando divisa su reflejo en el agua y se enturbia de repente. Lo que me vendría bien divisar ahora mismo es un psicólogo. Si mi rosario no se hubiera roto, podría purificarlo y devolverle su aspecto original. Pero por desgracia no tenemos más opción que abandonarlo y proseguir. Y recuerda que no debe tocar la burbuja. Cuanto más melodícenos, más ganas me dan de hacerlo. Seguramente solo sé los efectos de algún Pokémon de tipo agua y ya está. ¡Hostia! ¡Lo sabía! ¡Ha oído directo tocar la burbuja! ¿Por qué todos los humanos hacen lo contrario de lo que se les dice? No he llegado a tocarla, de veras. ¡Pero estaba a punto de hacerlo! Un momento, ¿esto es...? ¿El praná se ha purificado? No, imposible. Solo un guardián del mar puede llevar a cabo algo así. Escuche, Mr. Anthony, ¿le gustaría ayudar a este Pokémon? Aun si mis poderes puedo actuar de catalizador y hacer que su praná entre en contacto con el de la burbuja. ¿Y ahora qué? No negaré que tengo cierta curiosidad por ver qué hace, pero... No entiendo absolutamente nada, pero si dices que ayudará a un Pokémon, Probemos, pues. Este praná ya no sustenta la existencia de su antigua forma. Restablecido el flujo, el ser se aferra a una reminiscencia del pasado. ¡Oh, reminiscencia! ¡Claro! Este Pokémon era... Un Stapikuls... ¡Ah! Esto es... Esto es brutal. Esto es lo roguelike. Y te dice los movimientos y todo. ¡Claro! A ti te dan una esfera, ese es... ¡Oh! ¡Qué guapo! El Shunker, ¿no? A ver... Este tiene colmillo hielo, eh. Ojo. No sé qué es mejor de todo esto, eh. A ver, este puede aguantar. Tiene Sol Matinal, que es exactamente... Es que no sé si puedo... No sé si puedo... A ver... Shunker, no. No sé si puedo mirarlo bien. A ver, ahí te dicen las stats del Pokémon como tal, ¿no? Creo que el mejor es el puñetero este Epicursor. Que tiene un ataque que flipas. Aunque este luego es el Dreadnau. Y tiene un montonazo de defensa y me puede ayudar a aguantar y todo el rollo. Pero es que... No sé. Esto no sé ni de qué evolución... No lo conozco, eh. Pero es fantasma y sobre... Es que este es fantasma y a los de tipo... Y va a tener un montonazo de movimientos de tipo normal. Yo creo que vale la pena el de este. Ha obtenido un Bramble. ¿Quieres ponerle un... ¡Hombre! Que si quiera ponerle un mote. Vale. Va a ser mi primer Poké. Entonces voy a ponerle un nombre que sea así como épico y acorde a lo que es el bicho. Como sería, por ejemplo... ¡Bola! ¡Qué interesante! De alguna manera Soprana puede recuperar las formas perdidas de las burbujas. Y mira, el Pokémon se ha encerrado en la Pokémon que llevaba. Ahora no tendremos que preocuparnos por capturar una. ¿Mister Anthony? ¡No me diga que! ¿Estás bien? ¿Acaso ha ocurrido algo inesperado en el proceso? ¡Responda! Tú, lo que has hecho... Realmente... Realmente eres Luyaz. ¿Cómo? No me diga que todo este tiempo... Yo... Yo deposité toda mi buena fe en usted desde el principio y así me lo paga. Estaba más que claro que tu buena fe era meramente interés y no hablemos de lo ridícula que sonaba tu historia. Un poco de razón sí que lleva, Molucios. Semejante insolencia. ¡Incluso tú, Fione! ¿Qué culpa tiene Fione ahora? Mr. Anthony, sepa que ya no le tendré ningún respeto. A partir de ahora lo llamaré Anthony a secas. Genial, era lo que quería que hicieras desde el principio. Pues cambia de opinión, sigue siendo Mr. Anthony. Dejemos esto ya, Fee. Deberíamos estar avanzando. Sigo arrepintiéndome por momentos. Vale, voy a guardar. Y tenemos este Pokémon, que parece que le va a dar un chungo para salir volando. ¡Hostia, cuántas cosas! A ver, record... ¡Uh! Cambiar naturaleza, disculpa. Cinco escamas corazón para... ¡Oh! Qué guapo está eso, ¿no? Bueno, no tengo ninguna, pero cambiar habilidad. Vale, con escamas corazón también. Eh, los datos... ¡Bueno! Espérate, me ha salido bueno en ataque, ¿no? Y ataque especial me ha salido malo, ¿verdad? Eso es. Y defensa, porque me parece que tiene ahí una estrellita, no lo entiendo. Ah, ese es el EVE. Vale. Es que no sé muy bien qué es lo que es el EVE y el EVE y todo el rollo. Sé que, por lo que pone ahí, tiene EVE 32 en ataque y tiene también en velocidad. Es muy rápido, ¿no? La impresión que me da. ¿No hay nivel? Acabo de caer. Eh, 1, 2, 3... ¡Ah! Y ahí puedo... ¡Ah! Vale, vale, vale. Claro, es que esto es para ir jugándolo yo creo que con teclado, pero bueno. Eh, yerbalazo, vale. Cuanto más pesado ese logítimo más daño hace, está bien. Eh, ataque de todo el equipo Pokémon. Paliza. Cuanto más haya, más veces ataca. Ah, vale. Pero bueno, es de tipo siniestro. Latigazo que tiene 120 de potencia y escala con ataque. Es una burrada lo que pegaría ahora mismo. Eh, el último infortunio es de tipo especial. Bueno, causa gran daño el objetivo que sufren problemas de estado, claro. Pero no tengo nada que le haga problemas de estado. Bueno, no pasa nada. Ah, puedo cambiar el movimiento. Si lo doy aquí puedo... Ah, no, vale. Y esto, des... Desce, ¿qué es? Ataque de... Ah, la descripción, claro. Vale. Eh, la valla, ¿qué hacer con el objeto? Le doy una valla a Cidra de esta, venga. Y... ¿Qué más? Recordar movimiento. Ah, vale, puedo recordar aquí. ¡Bueno! Espérate, que acabo de leer bien. Tiene el rizo de fensa y desenrollar. A mí no me puedes hacer esto, eh. A mí no me puedes dar esto. Tiene... ¡Uf! Tiene movimiento de tipo planta físico... ¡Uf! Madre mía, ¿no? ¡Uf! ¡Maldición! Ah, no, claro. Pero este sí es de tipo fantasma, vale. Divide dolor, ladrón... ¡Bola sombra! No me hagas esto, tío. ¡Bola sombra, loco! Es que el escala en especial... Es que tiene mejores movimientos de tipo especial que los otros, vale. Eh... Vale, 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 vale. Yo creo que este es mejor. El bomba germen... ¡Ah, vale, vale! Son cuatro escamas corazón. Vale, vale, coño, vale. Campo de hierba... ¡Joder! Vaya pedazo de moves, ¿no? Ya iremos viendo cómo va avanzando esto. Eh, nuevas ayudas. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Restaura todo! Pero bueno, vale. Una pokeball, ¿de acuerdo? Y ahora esto es un rockline, ¿no? Entiendo. Y ahora podemos venir por aquí, por ejemplo, y hay un combate contra un Inkey, ¿de acuerdo? Y este es el combate como tal. Pero no viene el nivel, no lo entiendo. No tenemos nivel. Por cierto, ¿qué tipo es? ¿Tipo siniestro? ¿Siniestro psíquico? Es que no termino de entender muy bien qué es lo que pone. Sí, yo qué sé. Voy a probar un... Ah, mira, te pone ahí la... ¡Bueno! Te pone la potencia y la precisión. Increíble. Voy a tirar de infortunio de mi entra y miramos. Vale, le afecta normal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! Esto no quedará así. Me han devuelto para atrás de nuevo. Vale, una poción. Una pokeball. Y ya no tengo el restauro a todo de antes. ¡No, ya no tengo el restauro a todo de antes! Hostia, pero que me ha metido... Vale, y esto... Y vuelve a ser ahora esto aleatorio, ¿no? Es lo que entiendo. Va a un purloan. Ese sí es de tipo siniestro. Joder, vaya torta que me acaban de pegar en un momento, ¿no? Vale, latigazo. Falló. Desahogo. Pero loco. Vale, me cura con... O lo mato o lo mato. Ahí está. Vale, me lo lo cargado. Va un poquito rápido, ¿eh? Tiene una pokeball ahora. Es el momento. ¿Capturar? No. No quiero. Pero entonces no hay niveles. Esto es increíble, ¿no? No hay niveles. Y claro, imagino que no me puedo curar de ninguna forma, ¿no? Es decir, la forma de curarme es con las pociones estas. Hostia, qué curioso. Vale, ¿y tú qué eres? He visto cosas. ¿Qué va a ver usted, Shato, impertinente? He visto un pájaro. Es muy gordo. ¡Eres tú! ¿Por qué es volador? ¿Cómo se atreve? Mr. Anthony, a por él. Ha osado llamarme pájaro gordo. Un combate difícil para tener un objeto, una escama corazón y dos monedas. Igual es verdad, pero está feo decirlo. Eres un exagerado. Dale, dale. Es un Shato, loco. Es volador psíquico y yo tengo... Uy, mierda. Espérate, lo de ahí arriba es que tenía los stats subidos. Oye, ¿por qué está siendo esto tan difícil? ¿Me disculpas? Un elixir y una pokéball, vale. Y este Shato ya no vuelve a estar aquí, ¿no? Ahora hay otra cosa. Vale. Debilita ataques super eficaces de tipo veneno. Eh, pero es que me one-shotea todo, loco. Vale, un restor a todo, una poción. Otro de esto, un elixir. Vale, escama corazón, bien. Y esto es una llave, de acuerdo. ¿Y tú qué eres? Ah, un Gimme Goal. Claro, una moneda, un símbolo. Parece útil para negociar de la telemante. Ah, vale, y esto me da una moneda. Ah, pero es que esto es que me está one-shoteando todo de un golpe. Pero es que, claro... ¿Esto qué es directamente? No es de subir de nivel, sino de conseguir gestionarte para llegar hasta el siguiente o algo por el estilo. Es que eso me está molando un montón, ¿eh? Por cierto, me gustaría poder cambiar la velocidad, ¿eh? Te lo juro. Estoy dándole vueltas y yo creo que... Creo que voy a intent... Ah, vale, no puedo guardar. Vale, pues si me matan o lo que sea, lo intento. Creo que voy a salir y voy a bajarle un pelín de nada a la velocidad. Porque 60 FPS está siendo rapidísimo. De verdad, las animaciones no me dan tiempo a verle y el combate tampoco. Va follado. Yo creo que esto está hecho para jugarlo a 30 FPS, ¿eh? Si no me equivoco. Porque tiene toda la pinta de que esto tendría que estar capado a 60. Un Sandrium. Me gusta mucho. Ah, bueno, claro, pero no pueden evolucionar, ¿no? Me gustaría, la verdad, enseñarle algo que... A ver, vale, sí, lo acepto. Ah, y no puedo capturarlo. Vale, otra escama corazón. Veamos, bolsa. Escama corazón. Ah, vale, tengo tres ahora. De acuerdo. Y este... ¿Tú quién eres? Ya no sustenta la existencia en su forma antigua. Vale. Este Pokémon es... A ver, impedir... ¡Uh! Eh, efectivamente el Grump... Eh, chavales. Tenemos un Kirlia. ¿Chavales? Oye, este juego no está siendo como que la putísima... Es que me estás metiendo un sistema, Rockle. Y yo no puedo, de verdad que no puedo. Me supera. ¿Kirlia seguro? Hombre, por supuesto. ¿Una Pokéball? Tengo. Tenemos un Kirlia. Vale, ¿qué mote le pongo? ¿Qué mote le pongo? Le voy a preguntar a Ragmon. Tú eliges, le voy a decir. Es que el Gardevoir es su Pokémon favorito. Vale. Eh, Ragmon ha decidido que se va a llamar Baile. Le he preguntado y su respuesta ha sido Baile. No voy a cuestionarle. Baile te llamarás. Ahí te llamo. Bienvenido al equipo Baile. De acuerdo. ¿Cómo me ha salido? Eh, me ha salido buena en defensa y mala en... No, espérate. Buena en defensa especial y mala en defensa. Bueno. Pues está bien, supongo. Ahora, el ataque especial tiene un Cristo. Y lleva Tormento. Basta fuerza que es. Eh, Bozarrón. Puño Fuego. Espérate. ¿Puede evolucionar? Agar. ¡Bú! Evolucionar. Este Pokémon son 30 escamas con... Bueno, otro diguita, ¿vale? Es que... Uf, es que esto está siendo... Me está gustando mucho esto. Vale. ¿Qué es lo que hace...? Es que no puedo ver la descripción de los Pokés. Espérate. Vale. Este es Psíquico. Tiene Staff y tiene 80 de poder y 100 de precisión. Ataco el objetivo con el poder psíquico. Cuando se usa en una conjunción con un campo psíquico, aumenta la potencia y elige daño a todos. Bueno, está bien, pero no tenemos campo psíquico. De acuerdo. Bozarrón. Eh, 90 de potencia en normal. Eh, Tormento. No puedo usar. Esto no me sirve. Y un puño que quema en físico. Vale. No nos sirve de nada lo otro. Pero, eh... Tiene un movimiento con Staff superpoderoso. Así que ya que vamos. Necesito un montonazo de escamas corazón entonces. Curioso. Vale. A ver qué hay por aquí. Una poción. Un químico. Oh, vale. A ver. Vaya, un Whiddle. Siento mucho. Eh... Perdóname. Perdóname por lo que voy a hacer. Adiós. Tiene una po... Sí, sí. Ahora mismo estoy yéndose. Vale. Otro químico. Ahí está. Para... ¿Y esto qué es? Debilita los superpificaces de tipo eléctrico. Bueno. Ahí está. Tampoco me sirve. Buen momento para tomar... ¡Ah! Me puede curar los peces aquí. Respirar honda y mirar alrededor. Cura todos los estados y revive un Pokémon aleatorio. Sentarme y comer. Recupera todos los pepes y revive un Pokémon aleatorio. Descansar es de débil. Eh... Vale, pero vamos bien de vida, ¿no? Ay. ¿Qué acaba de pasar? Le he dado a salir y no lo he usado para nada. Qué raro. Pobrecito. Así es la naturaleza. ¡Oh! ¡Calla! Mirarla de lejos. Mirarla de lejos. A ver. Ah, una valla. De acuerdo. He encontrado esto bajo la calavera, pero ahora me siento como si acabara de asaltar una tumba. Mejor piénselo como un hallazgo arqueológico. Es prácticamente lo mismo. No, no lo es. Bueno, vale. Pues vámonos. Es que hay como cosas que como no... ¡Eh! Rin de tus Pokémon no afronta las consecuencias de tus desafíos. Pues vale, tío. Adiós. Bandida celeste. Qué guapo, ¿no? ¡Verme! De acuerdo. Pues a ver. Esto le hace, pero no tengo apenas fuerza. Es decir, esto le va a pegar mucho más un puño fuego, ¿verdad? Yo creo que sí. Voy para allá. ¡Hostia! Dos de vida le he dejado. ¿En serio? Lo malo era eso, que este tipo bicho me afecta, ¿no? No he mirado quién era. Pero tengo la velocidad bajada, así que debería de cambiar a este, sí o sí. Ah, es el mismo. Vale. Pues... Infortunio, imagino. Vale. Voy yo primero. Vale. Me lo cargo de una. Perfecto. Debí haberlo visto venir. Ok. Piensa en unirte a nuestra fila, la elección más inteligente. Sí, sí. Mañana voy. Yo qué sé. Iré para arriba. Un huevo. A ver. Un poliwag. Curioso. ¿Me lo cargo? Buf. Me ha dado ahí bien, ¿eh? A ver el huevo. Un huevo abandonado. Se está abriendo. Recibo un Pokémon. Si tienes una Pokéball. Creo que no tengo Pokéball. Debería cuidar de él. Un L-Kid. ¿Cómo? Un mote de L aquí. Allá que vamos. Le voy a llamar Jordi. Aquí hay como dos capas de ironía, pero... El que lo pille, que lo pille. Vale. Pero ¿cuántas Pokéballs tengo, entonces? Una llave, ya sabes. Abre cosas, cosas. Tengo Restoratodo. Tengo pociones. Tengo las vallas estas. Pero no tengo más Pokéballs. No debería de poder... ¿No? Lo que me está extrañando. Bueno, voy a curar a este igualmente. Y... Este es uno nuevo, ¿no? Debería interactuar. No tengo Pokéballs. No. Es que no tengo Pokéballs, tío. Es decir, no me sirve. De nada, realmente, ¿no? Intentarlo. Es que no sé. Muy bien. ¿Interactúo de todas formas? Es que no sé. ¿Y qué forma es? ¿Qué podría haber sido? Fletching, Roligoli, Shuppet, Silk o Shfield. Tampoco nada del otro mundo, pero bueno. Shfield, sí. Pero una Pokéball. Pero es que no tengo. No tienes una Pokéball. Se marchará, claro. Es que es eso. Bueno, por lo menos ya sabemos lo que hace. Un Shelter. ¿Y tú? No puedo hacer una y todos se ríen de mí. ¿Qué pasa? Una perla. Todos los Shelters querían una, pero yo no lo he conseguido. Una perla. Creo que Anzo ni tenía una. ¿Cómo? Dos objetos peligrosos. Si tienes una perla, pero yo no tengo. No tengo ninguna perla, tío. Yo qué sé. ¿Qué me cuentas? Tendría que haber... Venga. Yo qué sé. No tengo ninguna perla. Es decir, ¿puedo volver para arriba y está otra vez el Shelter? ¿O eso ya pasa? Bueno, un Electrike. Debería irme. Debería intentar matarlo. Tengo mucha fuerza, ¿no? ¿Se quedan dos de vida? ¿Por qué? No entiendo nada. Vale, monedas. Ese es el camino. Ah, vale. No puedo volver atrás. Hostia. Elixir y escama corazón de puta madre. Esto es una valla cidra. Vale. Estoy triste porque no te puedes ni imaginar lo mucho que me estoy divirtiendo. Y quiero jugar un Rals. Man. A ver. Le vamos a hacer... Yo qué sé. ¿Qué le puedo hacer? ¿Esto lo afecta? Yo qué sé. Probemos. Ay, coño. Seré tonto. ¿Y le hago eso como si fuera algo? ¿Sabes? Si le pego con psíquico no le afecta, entonces no se ve mucho. ¿Esto qué es? Garra afilada. Golpe crítico. Toma. Pociones. Bueno. A ver. Garra afilada. Toma. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Se lo puedo dar o...? No puedo darle. ¿Ah? Bueno, y Jordi está ahí y no hemos ni mirado qué es lo que hacía, ¿sabes? Me ha salido bueno en ataque y malo en ataque especial. Tiene rayo, trueno y chispazo. Joder, ¿no? Con el LX, ¿tú? Vale, monedas. Es el famoso Pokémon Edas. Voy bien de vida. Es que no tengo Pokéballs. ¿Dónde puedo conseguir más Pokéballs? No, no entiendo. Medicina. Ah, vale, un Revivir. Pero esto no es un poco un rollo así... Lo que no sé. Una pócima que derrite únicamente la ropa. La quieres. Supongo. Buenos días. Alquimista Violet. Psíquico. No le puedo hacer nada con lo otro, así que Bozarrón igualmente pega un montón. ¡Pum! ¡Hostia! Vamos a cambiar a esto. Mi mamá ente sí que tiene un Fortunio. Lo puedo revivir ahora, ¿no? En el siguiente... Seguro que no. Pero eso es todo lo que podrías hacer con ella. Lo puedo revivir, ¿no? Yo entiendo que sí. Si encuentro en algún sitio otro fuego, yo creo que lo podría... Oh, vaya. Amay no tormentas, calmo y provoco tempestades. Amay no tormentas, calmo y provoco tempestades. Y hago soplar los vientos a merced de los que lo necesitan. Y hace soplar los vientos a merced de los que lo necesitan. Bien. Espero que le haya quedado claro. Su credibilidad disminuye por momentos. Pues hemos que aún no estoy convencido del todo. Podría ser un mago o un hechicero. Si fuese un mago, no necesitaría de su ayuda para arreglar el rosario, ni el de las tres guardianas. ¿Guardianas dices? La primera, segunda y tercera. Articuno, Zapdos y Moltres. El rosario fue imbuido con el poder de esas tres aves legendarias. Cada una habita en una isla distinta y es absolutamente necesario que las encuentre para arreglarlo. Creo que sé a cuál te refieres. He oído que el tiempo atmosférico las hace lugares poco visitables. Una de ellas debe ser la isla Glauco. Desembarqué allí una vez y la lluvia era incesante. Incesable, incesable. Por suerte, Preta es buena capitana. No debería tener problemas en llevarlos a esos tres lugares y se lo pido. Ya no debe faltar mucho para llegar al pueblo. Ánimo. ¡Guardar la partida! Vaya que voy. Ah, y sigo por el bosque. Vale, vale, vale. Restaura todo y una Pokéball. Cuidado. Vale, vamos por aquí. Un Dolly Bird. Otras Curvas. Allá que vamos. ¡Fortunio! No lo mato. ¡Fortunio! Oh, me lo cargué. ¿Logro de bloqueo? ¿Qué logro? Disculpa. Juega y gana, juega y gana. Si le damos monedas podría extraer... ¡Bueno! Dale, dale, dale. A ver. Perdiste, pruebo otra vez. Danos ya el objeto. Juega y gana. Dale, dale, dale. ¿Cuántas tengo? Pierde tres monedas. 50% de ganar un objeto valioso. Creo que tengo otra más. ¡Eh, semilla milagro! ¡Vamos! Pero ¿cómo las uso? No entiendo. ¿Esto qué es? Esto es una... Espérate. ¿Esto es una pasiva? ¿Esto es una pasiva? Los Pokémon consiguen un golpe crítico. Los están de los Pokémon de tipo planta. ¡Eso son pasivas! Estos son mis objetos pasivos. Está muy bien hecho. Esto está demasiado bien montado, tío. ¿Esto qué es? Eh, si le llevo un Pokémon de las características, ¿vale? Una escama corazón. ¿Cuántas escamas corazón tenemos ya? Siete de momento, vale. Tenemos una Pokéball. De acuerdo. Tengo ahí arriba un poquito... Este es hielo-tierra. Entonces, si le consigo dar con el latigazo, le debería matar. Pero me arriesgo a que me mate y ya tenemos a Kirlia morido. Entonces, es que igualmente si voy con este, con Jordi, y es que no puedo pegarle porque es de tipo tierra. O sea, lo único que puedo hacer ahora mismo, para no gastar ningún objeto, es tirar del latigazo y razar. Vale. Razamos. Perfecto. ¡Y me curo! Perfecto. Recuerda todos los PP y revive un Pokémon aleatorio o cura los estados y revive. Pues todos los PP y un Pokémon aleatorio. Solamente tengo uno... Ahí estaba. Y por el resto, pues debería de intentar curarlos con las pociones. Así que, a ver, ¿dónde estaba la Bella Cidra? Vale, se la podemos dar a este. Le podemos dar otra Bella Cidra a este. Y otra Bella Cidra a... No, coño. La Bella Cidra a este. Perfecto. Ahora, pillamos una poción, curamos aquí, curamos aquí y nos vamos para adelante. Ahí está el Kimmy Goal. Esto es otro objeto. A ver. Cerrado con llave. ¡Pero tengo una llave! Pero sí tengo una llave. ¿Y mi llave? ¿Disculpa? ¿Hola? ¿Y mi llave? ¿Me la ha quitado? ¿Me han robado una llave? Pues me cago en todo tu puta madre. Pues nada, tío. Me han robado una llave. Vale, tenemos una Poké Ball. Podemos jugárnosla aquí. A ver qué es lo que hay. ¡Pfff! Remoraiz. ¡Joder! ¡Animar! ¡Ánimo! ¡Ah! Pues no ha servido de mucho el ánimo, la verdad. ¿No sabía que se podía animar? Que para subir los stats o algo, sí. Ahí está Rayo. Me lo cargo, lógico. Tiene una Poké Ball. No, ni de coña. Pues nada, tío. Toma por culo la Kirlia. Vale, ¿quién es? Cherubi, Poliwag, Shaped, Shunker y Benipede. ¡Hostia! Se me ha bugueado. Ah, no. Vale. Creo que me voy a llevar a Poliwag, sí. Por lo menos... Moto de Poliwag. Le voy a llamar Peiko. No sabéis los procesos mentales que estoy haciendo yo por mi parte para hacer todo esto, pero bueno. Dame las monedas. Y necesito para curarme ahora, ¿eh? Poción, vale. ¡Oye! Esto es de Hisui. Este es un Wilder de Hisui. ¡Uh! Waifu. Hola. Mi nombre es Zeltaya. Soy mercader. Decidme, ¿qué os falta? Podría tener justo lo que buscáis. A ver. ¿Qué es lo que tiene? Me lo llevo todo gratis. A ver. Ah, tengo dos monedas. Vale. Y todo cuesta un puto cristo. Perfecto. Eh, me lo llevo todo gratis. ¿Seguro de que quiere llevarse todo sin pagar? Que es como Kicleon. Podría resultarle más caro de lo que piensa. ¿Hemos venido a tu play o no hemos venido a tu play? ¡Uh! Combatito Pokémon. Vale. Una cosa. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Una cosa es un combate complicado y otra esto, tío. Vamos a ver. Vaya... ¿Qué? ¿Me ha tirado una valla? No entiendo. Eh... Loco, una cosa. Vamos a ver. Pero... Loco, pero vamos a ver. ¡Hostia, ¿no? No veas con la chavala. Creo que esto me devuelve al sitio de antes, ¿no? ¿Dónde estaré? ¡Joder! Te comen por cuatro esto. ¡Hostia, qué gracia me ha hecho! ¡Joder, tú! Pero, pero, ¿qué es esto? Falta un poco de dinero. Cambio un par de monedas por algún objeto curativo. Ah, y... ¡Eh! No lo he leído muy bien, lo siento. Tengo una Pokébola ahora. ¡Un Pidu! Tíralo. ¿Vale? ¡Yu! Ahí estamos. ¿Vale? Eh... Mi esencia del pasado. Y es... Un Pidu, un Pidu, un Pidu o un Solosi. Solosi... Tiene psíquico. Tiene psíquico y un... Os da volteo y avalancha, menos broma. Y tiene un Cristo de ataque especial, ojo. Tiene un puto huevo de ataque especial, me lo voy a llevar. ¡Pum! Me llevo a Solosi. Si le ponemos un mote al Solosi, por supuesto. Te voy a llamar... Te voy a llamar... Kalinor. Y quien sepa qué es Kalinor, que me lo ponga en los comentarios. Porque estas cosas las pillará uno de cada 20 personas que me vean, seguro. Y ni eso. Medicina en Sprite. ¡Uah! Un cuero total. Vale, aquí mi Gol. El Shell no tengo Perla. Otro Kimmy Goal aquí. Hay un Cofrey a la derecha. El Strike. ¿Me lo cargo con esto? ¡Ah! Efectivamente. ¿Vale? Es que no tiene mucho sentido que haya niveles, según lo estoy viendo. También son combates muy, 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 muy rápidos. Exageradamente rápidos. Ah, vale. Tus Pokémon son ingredientes para mi próximo experimento alquímico. Mira, alquimista. Vaya. Lo siento mucho. Hostia, cómo se nota que no pego nada con esto, ¿eh? Joder. Bani no sé qué. No me he enterado muy bien. Eh... Kalinor. Ah, Van Elby. Ok. Le pegaría con... Psíquico. Ah. Me ha hecho retroceder. Oye. ¡Oh! Le pegaré con lucha, pero no tenía lucha. Vale, ¿y tú qué? Eh, deciré un elixir que cambiaré la faz de la alquimia a Pokémon, lo que tú digas, chocho. ¿Tengo siquiera Pokéballs? ¿Me quedan Pokéballs? No me quedan Pokéballs, verdad. Ah, sí, me queda una Pokéball. Perfecto. Y tú eres un... ¡Hostia! Un workplace. Eh... Tiene legado. ¡Hostia! ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es de legado? No, ¿verdad? Bienvenido al equipo. ¡Pipo! No podía evitarlo. Vale. Eh... Chavalillos, tenemos... Eh... Tenemos un pibe con legado. Legado... Espérate, ¿legado es lo que yo me creo que es o me estoy equivocando? Espérate un segundo. El usuario se debilita, pero baja mucho tanto el ataque como el ataque especial de los... Ah, vale. Pues no. No era. Pensé que era lo otro. Me he equivocado por completo. Eh... Legado... Eh... Creo recordar que este Pokémon tenía un movimiento... No me acuerdo cuál era. Pero tenía un movimiento que lo que hacía era que si se te había muerto todo el equipo, estaba muerto. Como que... Como que pecaba un montón. Y nada de los ataques más poderosos, literalmente. Vale, pues es físico. Y va con sombra vil. No está mal. Y tenemos un movimiento físico. Bueno, tenemos sombra vil que siempre va primero. Que tiene staff y todo el rollo. Y es físico y demás. Y... Puede recibir quemaduras, retroceder. Y tenemos un movimiento de fuego como tal. Falcón, que es físico, reduce el ataque y este me mato y le hago mierda al Pokémon enemigo. No está mal. Este es el camino por el que hemos venido. Pues perdóname, lo siento. No me acuerdo de las cosas, tío. Vale, un huevo, pero no tenemos... No tengo ni espacio, de hecho. Ah, se iba el PC o algo así. Ay, mira, los logros. Esto es lo que no había visto yo. Vale, la partida de logros. Cuanto más logros tenga, más podrás fortalecer a los Pokémon o aumentar el límite de EPS que pueden llevar. ¡Ah! Cada logro aumenta el límite de EPS totales en 8 y en 4 para stat. ¡Uy, qué chulo! Vale. Derrota 10 Pokémon. Ah, vale. 10 cofres. Ah, y estos son todos los logros que... Esto es una barbaridad de videojuego. Lo siento. Huevo abandonado. Se está abriendo. Me lo llevo. No tengo Pokémon. Ah, vale. ¿Esto qué es entonces? Una especie de... Es aleatorio. Que puedas capturar un Pokémon o no puedas capturar un Pokémon. No termino de entender eso. Bojarrón. Vale. Ahí está. Él también me hace bojarrón. Ahí está. Vale, tengo un fuego aquí a la izquierda. Me puedo curar aquí. Tú me das la moneda. ¿Esto qué es? Eh, estrato roca. Convierte el Pokémon actual en tipo roca durante todo el combate. ¿Lol? Vale. Meditamos y curamos todos los PS, ¿no? En un 50%. Y estamos full vida. Perfecto. Pero no tenemos Poké Ball. Vale. Tengo ganas de ver hasta dónde llega esto y creo que lo dejaré por ahí. En cuanto... ¡Uy! Ahí hay un bolso, ¿no? Parece. ¡Sfiri! Ah, no puedo huir de los combates. Curioso. Puedo quemar... ¡Shorty! Vale. Vale. Rayo. Esta me me lo he quedado de una. Pasa con el Sider. Parece dolorido. Viven con un dolor de cabeza constante. Vaya de la bolsa. Dejaré que Fione. No curará tras el próximo combate y consigues un objeto valioso. Ah, es verdad. Fione curaba. Me acabo de acordar. Consigue un objeto valioso. Pierdes tres vallas y consigues un objeto valioso. ¡Qué Fione! Por culo las vallas, tío. Tabla trueno. Los movimientos de tipo eléctrico. ¡Uh! Él tiene dolor de cabeza y tú los causas. Con la cara tan graciosa que tiene. Vale, vale. Claro, pero estos son los especiales, ¿no? Estos son como las pasivas. Y los de tipo eléctrico ahora pues pegan más. Moneda restaura todo. ¡Ojo! Vale. Tenemos... Tenemos todo curado ya, ¿eh? Restauraré los PPs incluso, yo diría. Vale. No tengo Poké Ball. No. No vale la pena. Restauraré PPs, ¿eh? Restauro todos los PPs, efectivamente. Estamos a punto de salir ya, ¿verdad? ¡Eh! Una chavala. ¡Snarum! Es tipo... Bueno, probemos. Le hago mucho. Es que le puedo quemar también, no sé. Bueno, con esto me lo cargo ya. Ahí estamos. Es que es lo que no termino de entender. ¿Fione cura a todos? ¿O cómo va eso? Ayuda. Con la S ayuda. Control sobre los Pokémon, sobre las capturas sobre Fione. Mientras Fione está en el equipo, los Pokémon recuperarán un 25% de los PPs tras el combate. ¡Ah! Uy, qué chulo eso, ¿no? Claro. Para poder aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. Qué guapo está eso, ¿no? Bueno, si se muere... Soy un experto en vallas. Déjame ver las que lleva y si me gusta alguna se la compraré. ¡Ah! Quita las manos de mi bolsa. Recibe monedas. ¡Ah! Vaya cidra. Perfecto. Me la llevo. Toma una moneda. Al menos déjame aceptar. Ok. Es que hemos de corazón estar en la bióloga. ¡Hombre, otra! Son ingredientes para mi... Sí, sí. Lo que tú digas. Soy pa... Es tipo bicho. Por lo tanto, lo único que le puedo hacer es puño fuego. Le he quemado, ¿vale? No me he pegado tanto. Y ahora de otro puño fuego debería de... No me lo he cargado. Hostia, curioso. Vale, ofén. No debería resistirte, que sí. Lo que tú digas. No estoy entendiendo. Pero entonces, ¿esto qué es? ¿Que he vuelto otra vez a hacer la mazmorra desde el principio? No me ha quedado muy claro. ¿Esto que he vuelto a hacer la mazmorra desde el principio? Por ahora mismo acabo de guardar, ¿no? Si he guardado, ¿no debería de poder cerrar y volver otra vez a abrirlo? Probemos. Voy a intentar a ver si puedo bajar la velocidad del juego. De acuerdo. He intentado bajarle de 60 FPS, pero no hay forma. No sé si se puede hacer de alguna manera, pero no tengo ni idea. ¿Historia continuar? Claro. Ah, y vamos por aquí, ¿no? Ah, bueno. A ver. Elixir máximo. De acuerdo. Y en teoría ahora... No hay otra Pokémon. Venga, va. Ahora parece como que va un poquito mejor. No, va igual de rápido. ¡Casco dentado! ¡Ojo! Y es que... ¡Oh, ojo! ¡Casco dentado! Quitaba bastante... Es alcanzado por un ataque físico. Hay un 10% de que el agresor también reciba daño, que es un 16%. Ah, pero esto ya es de base, ¿no? Esto ya es pasivo. ¡Hostia! De puta madre, ¿no? Un revivir. Bien. A ver. Un combate. Benipede. Mmm... Psíquico. Sí, me lo cargo con esto. Eficaz. Estamos. No sé, me da la impresión como que no lo veo tan absurdamente rápido ahora. O soy yo y lo veo igual. No tengo ni idea, la verdad. No sé qué he tocado. Eh, un Verme. Le puedo matar de fuego. Bueno, tengo para curarme ahí ahora. Esta. No me lo cargo. Es que tiene muy poco ataque especial este Kirle. Digo, muy poco ataque, entonces no me sirve de mucho. Molaría que pudiera aprender... Eh... No te digo lanzallamas, pero yo que sé, alguna cosilla de fuego. Mmm... ¿Esto qué es? Cura total. Vale. Esto es... ¡Uy! ¡Otra Pokéball! ¡Vamos! Y escama corazón. Perfecto. De acuerdo. Mmm... Voy a... Voy a curarme. Y vamos bien, realmente, ¿eh? Voy a darle una valla. Darle la valla a Cidre. Ahí estamos. Vale. Y ahora... Tendría que mirar lo del PC. A ver dónde está. Ah, mira, la caja está aquí. Caja con la T. Vale, vale, vale. Aquí está. Claro. Es que los gráficos son increíbles, de verdad. Vale. Me va muy bien con este porque pego un montón, realmente. Tiene ochenta y pico y tiene 62 de velocidad, pero yo creo que podemos atacar mejor con otros, ¿eh? A ver. 118 de velocidad. Vale. Con este me aseguro de que pego siempre. Y me ha salido bueno en defensa, es, ¿no? Y malo en ataque. Qué pena. Este tiene un montón de velocidad también, pero no tiene ataque especial. Este tiene una velocidad de mierda, un ataque especial que flipa. Este tiene una velocidad de mierda también. Eh, este tiene recogida, LOL. Eh, lo más estándar es este. Bueno, no pasa nada. Vámonos. Eh... Ah, mira. Tenemos. Tenemos para este. ¿Quién es? Eh... Eh... Uh, un Uppling. Burmy, Ekans, Gotita. Es un Uppling, un Uppling, un Uppling. Es de tipo dragón, loco. No, tiene desenrollar y refugio. Era bueno, no lo sé, pero me lo llevo. Uppling, hombre, por supuesto. Un Uppling para capturar perfectísimo. ¿Qué cómo lo quiero llamar al Uppling? ¡Cebolla! Cómo llamo a todos los que tienen forma de cebolla. Bienvenido. ¿Por cuál lo quieres reemplazar? Pues, llévate a este diosito. Vámonos, cebolla MVP. En vape, digo. Eh... ¿Dónde está el cebolla aquí? Vale, tiene una velocidad de mierda, tiene una defensa bastante aceptable y todo el resto de stats son una puñetera mierda. Perfecto. Es justo lo que yo necesitaba. Vale, tipo físico. Digo, es físico, aunque tiene más ataque especial este. Pero es físico y tiene prioridad alta. ¡Uh! Vale, ese sí que me interesa. Enrollarse y girar. Vale. ¿Qué suele desenrollar? Recupera el objeto equipado de un solo uso que ya ha sido empleado en el combate. Curioso. Y se protege en su corazón y sube la defensa. Pero esto sería como lo mismo que Rizo Defensa, ¿no? Entiendo, no sé. Pero tiene un montón de... Bueno, si tuviera más ataques sería la leche por el Fit Impulso este, ¿no? Era Fit Impulso, es que no lo he visto. Eh, un Gimmy Goal. Lo he aceptado, lo Gimmy Goal me flipa también, eh. Es que, no sé, me está gustando demasiado. ¡Hombre! Alfonza, ¿qué hago? Ya no me lo he preguntado veces, eh. Vale. Tenemos 14 monedas. Aumenta los stats, normales, probabilidad de crítico. No es tan bonito como el que llevo, fío. No, que aumenta el daño de los movimientos por cada PP que le falte. ¿Eh? Curioso. De hecho, se llaman impertinentes, ¿sí? Aumenta la potencia de los movimientos poco eficaces. No. Mmm, debilitarse reduce un 10% los peces del adversario, ¿no? Escama corazón, pero es que no me las quiero gastar en esto. Pokébol. Podríamos pillar una Pokébol, ¿eh? Más bien. Pues no creo que... Es que no tengo ninguno quitando esto. No sé, prefiero una Pokébol, la verdad. Ahí está. Ahí tengo. Y me suelen 9 que podremos utilizar para el... El Periscopio. Un poquito más de crítico, aunque sea, ¿no? Venga, va. Ahí vamos. Gracias, de nada. Solo estoy mirando. Muchas gracias. No debería de quedar mucho, ¿no? Para irme. Slyker. Ah, ya que voy. Pues basta fuerza. Fiumi. Zaska. Hostia, loción de vida, loco. Vale. ¿Y Shackle? Este. Qué bien huele. Este Pokémon guarda vallas en el interior. Ah, cierto. No le voy a quitar las vallas, tío. Me da cosa, tío. No le voy a quitar las vallas, tío. Oh, escama corazón. ¿Cómo? Parece libido de que no vayas. ¿Cómo se nota que esto lo ha hecho en español? Hacerle nada malo. Ha soltado una escama corazón. Es que me da penita, tío. Yo para qué quiero vallas. Prefiero una escama corazón. ¡Hombre! Bueno, de... Lumeria aún. Tenéis valor adentrándose en el territorio de Lumeria. Ningún lugar en la naturaleza es propiedad de nadie, señorita. Ni siquiera el mar. ¿Qué sabrás tú? No acabemos con esto cuanto antes. ¿Y quién es Lumeria? ¿Y tú quién eres? Portadora. Ojo. Sal, Anditu. Esto era tipo veneno o fuego o algo así, ¿no? No me acuerdo ya, la verdad. Pero toma. Hostia, bomba lodo. Cuidado, que tipo hada, ¿no? Bueno, tipo veneno le podemos hacer psíquico a un Kalenor. Si no, no nos revienta. Llamarada, pero, pero, loco. Pero vamos a ver. Bueno, por lo menos no me ha matado. Pero te reviento con un psíquico, ahí sí. Claro, es muy eficaz, activamente. ¿No veías? Un Zubat. Podemos utilizar a Jordi porque te digo volador, veneno, Zubat, si no me equivoco. Y le hago un raso. Raso, láser, dale. ¡Sordi! Ahí estamos. Ah. Vale. Pona. Compartir mi territorio con vosotros. Eso sería mis amigos, si lo mire solo tiene enemigos. Adiós, supongo. Y nos vamos. ¡Oh! Hemos llegado. ¡Vámonos! Civilización humana. ¡Cuánta gente, fi! Intento no hacerte notar demasiado. Por lo general, los Pokémon no hablan. Y ahora veamos. Cuando me retire como portador y viajero, deje mi barco junto a una antigua compañera de oficio. Petra. Me sale Petra, de verdad. Preta. Era. Y es una magnífica capitana. Así pues, hemos de dirigirnos hacia el puerto para encontrarla. ¿Me equivoco? No. Sí, sí que siento la misma de siempre. El lugar en el que es más probable que estés. En el bar. Dime qué es en el bar. Dime qué es... Me cae bien. La taberna. ¿Qué se hace en una taberna? Jugar al giro rodillos. Pero eres demasiado joven. Se trata de un lugar que frecuentan los humanos más emocionalmente perjudicados en busca de consuelo. Cuesta su dinero en bebidas que les hace olvidar sus problemas a costa de su salud física y mental. No parece un lugar muy útil. Estoy intentando pensar en algo mejor para describirla. Pero la verdad es que lo ha clavado. Pues venga, dale otra taberna. Volante que va... ¿Qué? ¿Volante? ¿Para adelante será, no? Claro. Es que no tiene ni gracia... ¡Es un cantor! ¡Eres! ¡Ah! ¡Eso! ¡El espantapájaros es un cantor! Me está dando la vida este juego. Por favor, que tenga visitas. Por lo que más quieras que tenga visitas. Porque si no, me lo voy a tener que pasar yo por mi cuenta. Cuidado, que aquí hay unos weirdos bastante venenosos. ¡Ah! Me ha picado. Toma. Contra los weirdos. Se acaba de marcharse, ¿no, hombre? ¿Por qué te lo echa en el lugar donde te ha picado? Ha sido aquí mismo. Usted lo ha visto. Me pico en el dedo. ¿Cuál de ellos? ¿Cómo voy a saberlo? Todos los weirdos me parecen... Ahí parece como que van a haber Pokémon, ¿no? Es un basculín. Llevo dándole de comer a este pececito todos los días. Espero que crezca feliz y contento. Eso es humana. Sigue alimentándome y algún día evolucionaré. ¡Y me comeré a tu familia! Dile a la chica que deje de hacer eso. ¡Nada de pobre pez! ¡El puto basculín, tío! ¡Qué grande, loco! ¿Usted sabe leer? ¿Puede ayudarme con esto? Pues sí, tuve suerte de aprender cuando era pequeño. ¿Qué necesita? Les compré algunas semillas a estos mercaderes y olvidé preguntarles cómo cuidarlas. ¿Puedes leer las instrucciones? Por mí. ¿Cuándo debo plantarlas? Veamos. Conozco estas semillas. Los bayas aranja deben plantarse en invierno y cosecharse en primavera. No necesitan que las rieguen mucho, pero son muy populares entre los Pokémon. Les recomiendo que se busque un espantapájaros para evitar en lo máximo posible que se acerquen a ellas. ¿Qué te pasa? ¿Qué, tío? ¡Ah, pájaro! Claro. Pokémon tipo pájaro y Luigi es tipo volador. Van a estar con el chiste de que es volador durante todo el... Por favor, la taberna. Tenemos que ir. Huele muy mal por algún motivo. ¡Ojo! Jugador de League of Legends promedio. Que bien vive el señor en Norlas. Se pasa el día durmiendo. Bien por él. Pero es grande y gordo y a veces se obstaculiza el camino por no hablar de lo guarro. ¿Guarro por qué? Cuchi, cuchi, cuchi. ¡Hostia, se ha tirado un peo! De tipo normal veneno, tío. ¡Hostia! ¿Quiénes son las personas que lo acompañan? Son sus lacayos. ¿Cómo? Tanto el Pokémon azul como el servidor son menos de... Decirirían hablar de ello. Pobrecito. Pero, pero, loco. ¿Qué está pasando, loco? Tantas preguntas y ninguna respuesta. ¿Qué te pasa? Algunas sobre el agua. Dígame, soy el guardián del mar. Si el agua es transparente, la ropa se oscurece cuando te mojas. ¿Por qué? Porque lo que está cambiando es la tela. Me cago en Dios. Su cerebro sí que es transparente. Lucio, que es un crío, por Dios. ¿Quiere guardar la partida? Ah, verdad. Vale, se guarda ahí. Lo de que sea un roguelike, que vas avanzando por zonas. Es decir, es un modo historia, pero realmente es todo roguelike. Entiendo. Y vas avanzando todo el rato por las zonas. Y te pueden matar en cualquier momento. Porque, claro, es que son... No hay niveles. No vas leveleando. Entonces, en cualquier momento te pueden matar a los Pokémon. Por lo tanto, tiene muchísimo sentido que esto fuera un bloque realmente. Hacer un bloque de este juego. Tiene muchísimo, muchísimo sentido. Y que estés todo el rato pillando Pokémon nuevos y cosas así. Porque como no los tienes que levelear tampoco, es más la suerte de que te haya... Está demasiado bien planteado, tío. No sé cómo se les ocurrió esta idea, pero me parece brutal. En fin, creo que voy a dejar el vídeo por aquí. Lo siento muchísimo. Sé que muchos de vosotros queréis seguir viendo, pero llevo aquí un buen rato. Y me tengo que ir a dormir. Entonces, si queréis un siguiente capítulo de esto, lo veré con las visitas igualmente. Pero si no, lo veré con las visitas igualmente. Espero que os lo hayáis pasado bien. Un abrazo a todos. Y nos vemos en un próximo vídeo, supongo. Porque es que quiero seguir jugando esto. Estoy triste porque quiero jugarlo. ¡Hala! Un abrazo. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Hala, adiós! ¡Hala, adiós! ¡Hala, adiós! Gracias por ver el video.